Hola, hoy les voy a enseñar un poco de batería. Muy bien, vean. Esta es mi batería. Esta es mi batería. Cuando tocan, nunca deben dejar de darle el aire. Le pueden dar abierto o cerrado. Pero yo normalmente le doy abierto. Ahora terminaremos ambos ejercicios. Es mi filosofía. Bien. Miren. Primero le damos al... Yo ahorita la voy a usar cerrado. Primero le damos al hi-hi y al bombo al mismo tiempo. Recuerden, nunca paro. Muy bien. Y luego, luego de eso, le damos, le damos una vez, le damos así. Luego le dan dos veces y luego vuelven a empezar. Ahora, esta es otra manera un poco más avanzada. Así debe estar, así debe estar, de esa manera debe estar el hi-hi y al bombo, primero le damos dos veces normal y a la tercera le damos doble bombo. Muy bien. Muy bien. Y cuando les demos el doblante, abriremos y cerraremos rápidamente el hi-hi. Tengo que hacerlo otra vez. No olviden suscribirse a mi canal.